Hola, yo soy Libertad Cuevas y te doy la bienvenida a este curso de cero a principiante. En él vas a aprender a ensamblar tu saxofón hasta tocar tus primeras melodías. Este curso te guiará paso a paso. Ahora sí viene lo chido. Y ahora sí, para poder tocar el saxofón, pues primero necesitamos el saxofón. Creo que es muy obvio que sí. Este es el cuerpo del saxofón. El Tudel. Es bellísimo. Una boquilla. Puede ser la genérica que ya trae tu saxofón y con el tiempo pues la vas a poder cambiar, la vas a tener que cambiar. No lo sé, tú dime. La abrazadera, también la caña. La caña tiene que ser del uno y medio para que comiences a sacar el sonido. Yo utilizo plastic cover, pero que sea del uno y medio. Puedes ir a tu tienda más cercana o también comprarla en línea. Vamos a ensamblar ahora la caña a nuestra boquilla. Vamos a tratar de que esté perfectamente alineada y cuidando que no sobresalgan las puntas. Tiene que estar alineada y con la abrazadera vamos a ajustarla. El tornillo de la abrazadera tiene que quedar hacia abajo, hacia la caña. Recuerda, perfectamente alineada y apretamos el tornillo. No debe de quedar tan fuerte. Solamente es para mantenerlo firme, pero no tan fuerte. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Ahora vamos a colocar tantita vaselina en esta zona del corcho para no afectarlo a la hora de ensamblarlo. Vamos a ensamblar y la caña tiene que quedar hacia abajo, recuerda. Hacia abajo. No la vayas a poner como luego la salen en las telenovelas que lo ponen así todo al revés. Ya nos exhibiste. Con la modelo bien guapa, tocando el saxofón. No. ¿Para qué te digo que no se hiciste? Entonces va hacia abajo y otra cosa importantísima, tienes que conseguir un talí. Este talí yo manejo la marca Rico y es muy cómodo para mí y es muy fácil de ajustar al momento de tocarlo. Subes o bajas el saxofón muy rápido. Y bueno, lo vamos a poner en este orificio que tiene el saxofón. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Ahora vamos con un punto importante que es la respiración. Tú ya lo sabes hacer, ya eres un experto respirando. Si no, ¿desde cuándo ya no estarías aquí? Siempre al hablar, al dormir, estamos respirando de una forma relajada y es lo que necesitamos hacer. Solamente que aquí lo que tenemos que aprender es a dosificar ese aire. No puedo argumentar nada ante esa lógica. A mantenerlo por mucho más tiempo, ¿sale? Entonces vamos a poner nuestra espalda recta, nuestros hombros relajados. Bien, yo te creo. Y vamos a inhalar profundamente sin crear ningún tipo de tensión en el pecho ni en la garganta. Todos estos músculos tienen que estar totalmente relajados. Inhalamos y exhalamos. Puedes hacer este ejercicio inhalando y exhalando con una S para empezar a dosificar tu aire. Ahora vamos con la embocadura. Para la embocadura tenemos que poner un punto de apoyo que van a ser nuestros dientes superiores. Los vamos a colocar sobre la boquilla, pero sin crear ninguna mordedura. No vamos a morder. ¡Eres un monstruo! Y el labio inferior es el que va a ejercer presión sobre la caña. No toda la mandíbula, porque si haces toda la presión con la mandíbula, entonces vas a crear tanta tensión que vas a tapar la caña y no va a salir el sonido. Entonces aquí en el labio inferior se coloca un poco hacia afuera. Este es el que ejerce presión para que permita la vibración, porque es suave. Entonces ponemos punto de apoyo sobre la boquilla, el labio inferior sobre la caña, un poco hacia afuera. Y ahora sí aplicamos lo de la respiración, inhalamos y exhalamos sobre el saxofón. Y ahora sí, vamos a tocar nuestras primeras notas. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Hoy vamos a enfocarnos en la nota de sol. Y para que practiques efectivamente, hemos preparado una serie de audios especiales para que puedas practicar y se encuentran al final de este video. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Vamos a comenzar con la posición del saxofón. Tenemos una zona de apoyo en donde vamos a colocar la mano izquierda, bueno, el dedo pulgar de la mano izquierda, de esta forma. Y sobre la primer llave que está en blanco, vamos a poner el dedo índice. En la tercera llave, no vamos a ocupar la segunda blanca, vamos a ocupar la tercera. Vamos a poner el dedo medio. Y en la cuarta llave vamos a ocupar el dedo anular. Vamos a presionar las tres llaves al mismo tiempo y vamos a soplar en el saxofón con la posición de la embocadura. Y esa es la nota sol. ¡Qué buen servicio! Muy bien, ahora que ya sabes tocar la nota sol, vamos a aprender las siguientes figuras musicales que te van a ayudar para que puedas realizar los ejercicios que están al final del video. Esta figura se llama redonda y dura cuatro tiempos de sonido. Yo voy a hacer una figura redonda de ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Dura cuatro tiempos. La figura blanca que dura dos tiempos. Voy a hacer dos figuras blancas. Un, dos, tres, cuatro. Y esta tercera figura que se llama figura negra y dura un tiempo de sonido. Voy a hacer cuatro figuras negras. Un, dos, tres, cuatro. Ahora te presentamos el pentagrama que son cinco líneas sobre las que se escriben las notas musicales, la clave de sol y la nota sol sobre la segunda línea que es su principal posición. Vamos a los ejercicios. La clave para mejorar es practicar diariamente estos ejercicios. Mejorarás tu técnica, tu control del aire y tu embocadura. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Otra cosita de tantas. El saxofón es un instrumento transpositor. Entonces, cuando nosotros estamos tocando aquí el sol, en realidad suena un si bemol. ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¡Ejercicio número uno! ¡Ejercicio número dos! ¡Ejercicio número tres! ¡Ejercicio número cuatro! Muy bien, si quieres seguir aprendiendo a tocar el saxofón de cero a principiante, paso a paso, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar la campanita para seguir viendo mis videos. Te espero en el próximo video y recuerda siempre practicar y nunca dejar de intentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!